Bien, tenemos a un padre que está denunciando que su hijo se ha desaparecido. Atención a las autoridades. Dígame su nombre, por favor. Mi nombre es Adri Francisco. Adri, ¿qué edad tiene su hijo? 11 años. ¿Dónde viven ustedes? En la Mercedes. Repítame. En las Mercedes vivamos. ¿En la Mercedes, Puerto Plata? Sí. Sector Las Mercedes. ¿Y él vive solo con usted o qué? Conmigo vive solo. Él vive en Santo Domingo y la mamá me lo mandó por eso mismo. Porque se quería gobernar y quería llegar a la hora que hiciera la casa y eso. Como yo no lo aguantaba, me lo mandó a mí. Desde cada vez que lo cobre, él se le desaparecía hace mismo y lo amanecí en la calle. Entonces aquí, la primera vez que me pasa... Y yo tengo como un mes con él aquí, no me hubiera pasado eso. ¿Usted ha dado parte? Esta mañana llego. ¿Usted ha dado parte? Esta mañana llego, no lo encuentro en la casa. ¿Usted ha dado parte a las autoridades? Sí, yo fui a la policía ahora mismo, hablé con uno para mí, le mandé la foto, ellos están al tanto ya, ellos la van a atribuir a la patrulla y eso, según el pana me dijo. Y sobre todo también a la defensa civil, porque estamos en un momento de alerta por tormenta y es peligroso que él esté en las calles. Exactamente, es el del nervio mío. ¿Usted puede decir su número de teléfono para que lo escuchen las autoridades? Sí, el número de teléfono mío es 829-635-3785. Perfecto, director, vamos a colocar el número de teléfono en pantalla, ahí lo tienen, 829-635-3785. Si alguien ha visto este niño, desapareció, según su padre, excepto las Mercedes, Puerto Plata, y bueno, su padre está preocupado y también debe preocuparnos a todos porque estamos en un momento de tormenta y un niño en la calle corre riesgo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ya la información... Él se llama Adri, él es blanquito, ojito verde, él se llama Adri. Adri, también se llama Adri, el bebé, ¿qué edad? Reitéreme la edad. 12 años, él es blanquito, tiene los ojitos verdes. Ok, ok, perfecto. ¿Y cómo anda vestido? Ok, ok, es bueno, es bueno que te acerque a alguna institución que pueda darle terapia a tu hijo. No es bueno ponerle castigo físico a los niños. Vale la pena tratarlo porque a veces ni siquiera dependen de ellos mismos tener determinada conducta. Una recomendación, usted puede llegar a Conani, puede llegar al hospital, puede llegar también a otras organizaciones, como puede ser también violencia que tienen psicólogos y esto. Y pueden ayudarlo con la conducta del menor. Sí, yo voy a ver, si quiero yo que parezca, sano, para ver. Oye, yo la ponte en la escuela y todo el trabajo, ahora el trabajo ni mira. Usted verá, usted verá que va a aparecer, están viéndolo por detrás de el rumor. Sí, que Dios lo oiga, señor. Claro que sí. Está bien, señor. Muchas gracias, por favor. Ok, muchísimas gracias por usar nuestro medio. Pasa buena noche. Director, vamos a colgar ese video y vamos a enviarlo también a los diferentes organismos para ver si podemos ayudar al padre a localizar su hijo. Gracias. Gracias. Gracias.